¿Por qué Black Goku tiene la transformación Rose que no tiene ni Goku ni Vegeta? Y me habéis hinchado a hacer esta pregunta últimamente, me imagino que alguien lo habrá comentado en algún vídeo. Y la explicación es muy sencilla y al mismo tiempo insatisfactoria. El Super Saiyajin Rose no es una transformación nueva, es exactamente el Super Saiyajin Blue. Lo único que Black Goku, como realmente es un dios, ya que Zamas era un dios, tiene un ki distinto que le colorea el pelo de color rosa. ¿Tiene sentido? En absoluto. Pero esa es la verdadera explicación. He leído múltiples comentarios de gente que decía que el Super Saiyajin Rose es un estado que tienen los Saiyajins malignos o gente que es corrupta. No tiene nada que ver. Como os he dicho, es el Super Saiyajin Blue pero con el ki de un dios. En fin, si os gusta mi contenido ya sabéis, darle like y seguidme.